El próximo 21 de septiembre, la comunidad de Santa María del Tule, en Oaxaca, será el escenario de la onceava edición de la Guelaguetza Matemática, organizada por el Instituto de Matemáticas de la UNAM, Unidad Oaxaca. La Escuela Primaria Vicente Guerrero acogerá este evento educativo que tiene como principal objetivo acercar a los niños al fascinante mundo de las matemáticas, a través de una variedad de talleres, conferencias y actividades interdisciplinarias. Claro. La Guelaguetza Matemática surge en el 2014 con el objetivo de promover los logros que se van teniendo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, aquí en Oaxaca. Desde entonces se han estado juntando profesores, estudiantes y todos los entusiastas de las matemáticas para compartir sus experiencias y la dicha de hacer matemáticas. Entonces, desde hace dos años, desde el 2021, ya empezamos a hacerla fuera de Oaxaca, entonces lo empezamos a hacer en Sachila, el año pasado se hizo en San Pedro y San Pueblo Ayutla, y este año tenemos la dicha y el honor de hacerla aquí en Santa María del Tule. La Guelaguetza Matemática busca romper con la idea de que las matemáticas sean complejas o aburridas, promoviendo un enfoque lúdico y participativo para que los más pequeños descubran el valor y los beneficios de esta ciencia en la vida cotidiana. Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en talleres interactivos diseñados para fomentar el pensamiento lógico y la resolución creativa de problemas. Claro, las matemáticas pues están en el corazón del razonamiento, entonces creemos que las matemáticas deben contribuir al desarrollo de la sociedad. En este sentido, cada año vamos cambiando o vamos poniendo una temática en torno a las matemáticas. En este año nos estamos enfocando a las matemáticas y el cuidado del ambiente. Entonces, estamos enfocando la gran parte de las actividades, sobre todo actividades en aulas, que están dirigidas a docentes y a estudiantes de bachillerato primaria y secundaria, para que puedan saber cómo las matemáticas pueden contribuir al cuidado del medio ambiente. El evento es gratuito y está dirigido no solo a estudiantes, sino también a padres y maestros que desean aprender estrategias para enseñar matemáticas de manera más divertida y efectiva. Sin duda, esta onceava edición de la Gela y Elsa Matemática promete ser una experiencia enriquecedora para todos los participantes, fortaleciendo las relaciones entre las ciencias exactas y las tradiciones comunitarias oaxaqueñas. Para Noti13, Juan Morga.